¡Lo lograsteis! ¡Me habéis rescatado! ¡Sois increíbles! ¡Sois maravillosos! ¡Sois... Muy poco ortodoxo, diría, pero... Vuestra hazaña fue grandiosa. Vuestro corazón muy noble. Ahora estoy en deuda con vos. ¿Y qué sería de un valiente caballero sin su noble corcel? ¿Oíste lo que dijo? Me llamó noble corcel. ¿Cree que soy un corcel? La batalla fue un éxito. ¿Podéis quitaros vuestro casco, sir caballero? ¡Ah, no! ¿Por qué no? Porque no me peiné. Por favor, ansió ver vuestro rostro, salvador mío. Pues no ansiéis tanto. Pero, ¿cómo vas a besarme? ¿Qué? ¡De eso no me dijeron nada! ¿Será un bono extra? No, es el destino. Debéis haberlo leído en algún cuento. A una princesa encerrada en un castillo, vigilada por un horrible dragón, la rescata un valiente caballero. Quien le da su primer beso de verdadero amor. ¿Quién? ¿Shrek? ¿Crees que...? No, 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 un segundo. ¿Crees que Shrek es tu verdadero amor? Pues, sí. ¡Qué suerte de amor! ¿Qué es tan divertido? Solo digamos que no soy tu tipo, ¿de acuerdo? Pero claro que lo sois. Vos sois mi salvador. Ahora, quitaros el casco. Oye, créeme que no creo que sea buena idea. Que te quites el casco. No me lo quitaré. ¡Que te lo quites! ¡No! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Tanquila! ¡Como lo ordene su majestad! Eres un... ogro. ¡Oh! Tú esperabas a un príncipe azul. Pues, de hecho, sí. ¡Ay, no! Esto es un error. Tú no deberías ser un ogro. Princesa, Lord Farquaad me envió aquí para salvarte, ¿de acuerdo? Él es el que quiere casarse contigo. ¿Y por qué no vino él a rescatarme? Es una gran pregunta. Lo sabrás cuando lleguemos allá. Pero tenía que rescatarme mi verdadero amor. No esperaba a un ogro y a su mascota. ¡Ja! Ya no soy un noble corcel. Oye, princesa, estás haciendo más difícil mi trabajo. Pues, lo siento, pero tu trabajo no es mi problema. Y puedes decirle al Lord Farquaad que si desea venir a rescatarme como se debe, estaré esperándolo en este lugar. Oye, yo no soy tu mensajero, ¿entiendes? Yo solo llevo paquetes. No te atrevas. ¡Ah! ¡Nos vamos, burro! ¡Ajá! Voy atrásito de ti. ¡Ay! ¡Bájame ahora o te arrepentirás de las consecuencias! ¡Esto es indignante! ¡Bájame! ¡Ah! Ahí te va otra pregunta. Digamos que le gustas a alguien, pero no le quieres dar alas. ¿Cómo le dices la verdad sin lastimar sus sentimientos, pero que tampoco te quemen y te coma? ¿Cómo lo haces? Solo dile que ella no es tu verdadero amor. Todos sabemos lo que pasa cuando encuentras a... ¡Oh! ¡Oye! Espero que lleguemos a Duloc muy pronto. ¡Ah, sí! Te encantará, princesa. ¡Tá rete bonito! Háblame de mi futuro novio, Lord Farquaad. ¿Cómo es él? Deja que yo te lo diga, princesa. ¡Ay! Los hombres como Farquaad son... chicos muy especiales. ¿Y sabes qué, Shrek? Es tan pequeño que no le cabe la menor duda. ¡Basta! ¡Basta de estarse mofando! Están celosos porque nunca estarán a la altura de un gran señor como Lord Farquaad. Sí, tal vez tengas razón, princesa. Ya veremos si tú estás a su altura mañana que lo veas. ¿Mañana? ¿Tan lejos está? ¿No deberíamos acampar? No, nos tardaríamos más. Debemos seguir. Pero hay ladrones en el bosque. No es mala idea, Shrek. Acampar no estaría nada mal. No se preocupen. Yo asusto más que cualquier cosa en este bosque. ¡Quiero un lugar donde acampar ahora! ¡Ey! Aquí hay un lugar. ¡Shrek! Debe haber algo mejor. Ese no es lugar para una princesa. No, no, no. Es perfecto. Puedo darle unos toques hogareños. ¿Toques hogareños? ¿Como cuál? Una puerta. Bien, caballeros, que pasen buenas noches. Si quieres, te puedo contar un cuento antes de dormir. Dije buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Ah, no seas... Era broma. No exageres. T Turno los potivos, ¿es es sucha y es πολ? T Hollvid, tílicos. T voz marxo, tílicos. Tair sin barco, tílicos. ¡Gracias!